Todos los inviernos suele producirse algún episodio de nevadas que afectan a las islas canarias pero el ocurrido en febrero de 2016 podemos calificarlo de excepcional. Vemos en primer lugar esta imagen de satélite donde aparece la isla de Tenerife. Esta zona blanca de arriba es nubosidad de estancamiento en el norte de esa isla pero toda esta parte central también de ese color de color blanco es nieve, la nieve que cayó en abundancia en el centro en toda la parte interior de la isla. Vemos una imagen que nos lo ilustra muy bien. Aquí se ve todo el Teide absolutamente nevado y también la zona de las cañadas por encima de la cota 1500-1600 prácticamente todo se cubrió de blanco.